Gracias a nuestro compañero Selvin Neuceda y en otras informaciones generales de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, presentaron una petición oficialista en el Ministerio Público ante los señalamientos de ser promotores de un golpe de Estado. Daniela Mejía con toda la información. Muchas gracias. En efecto, en este momento me acompaña el general Romeo Vázquez Velázquez para ampliarnos más información sobre esta petición oficialista. Bueno, nosotros hemos venido aquí acompañados de nuestra abogada, Doris Madrid, que nos representa como militares en la roja situación de retiro, a poner, mejor dicho, a hacer una solicitud. No sé dónde está la Cámara, a hacer una solicitud. Y la solicitud es que le estamos pidiendo al Ministerio Público que inicie una investigación en defensa de los derechos que establece la Constitución de la República y en defensa de la misma Constitución. Porque un funcionario de Estado ha dado declaraciones que violentan los principios que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas es una institución apolítica, no deliberante. No puede prestarse para dar mensajes políticos. Y después de eso, ese discurso que ha dado el contralmerante Fortín ha sido utilizado por el gobierno a través de los diferentes medios de comunicación para llamar prácticamente a la apología del odio. Prácticamente una persecución política por parte del gobierno donde están gastando grandes cantidades de dinero de nuestros impuestos y poniéndolos cada 30 segundos en diferentes medios de comunicación social del país. Esa es una persecución política, es un abuso, una violación a nuestros derechos y por lo tanto nosotros tenemos que esperar de la Fiscalía que haga una investigación en ese sentido. Porque si no protegen los derechos de nosotros en este momento, ¿cómo van a proteger los derechos de la sociedad en general? ¿Qué pasará así? A un ataque desenfrenado de lo que está en el poder. Parece que estuvieran enfermos, parece que estuvieran con un pensamiento de odio en su corazón, de venganza, de querer destruir a personas desde el poder, ¿verdad? Y eso no lo podemos permitir como sociedad. ¿Qué pasará si no reciben una respuesta a lo coordinado, lo que ustedes tienen en el Ministerio Público? ¿Van a ir a entes internacionales? Bueno, nosotros vamos a hacer lo que corresponde de acuerdo a lo que nos permite la Constitución de la República y los tratados internacionales. Recuerden que hay tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario, como por ejemplo la protección de los derechos humanos. Y eso es claro, para que tenemos que defender nuestros derechos, porque ellos siempre están haciendo cosas en contra de los ciudadanos y en este caso en contra de nosotros. Y lo pueden hacer en contra de ustedes el día de mañana. Cuando ustedes quieran decir algo y ya ellos estén consolidados en su dictadura tipo socialista, Cuba o Venezuela, seguro que ustedes no van a poder hablar porque también les va a suceder lo que nos está sucediendo a nosotros. Así que hay que defenderlo. Nosotros no podemos dejar que esa brecha siga avanzando, porque al final va a ser toda una población la que va a estar sumida bajo la bota, se puede decir, de un dictador. Pero no bota militar, sino que una bota vaquera. ¿Cómo lo sacaban a usted antes? Una bota vaquera. Muchas gracias. A las declaraciones del general Romeo Vázquez Velázquez. Con este informe yo retorno con ustedes. Gracias.